Espérate Alejandro, espérate Alejandro Ok dale dale Mátalo, mátalo, mátalo Es que tu me tienes mal de allí Me tienes mal Mi mamá me está llamando, espérate No, me está llamando Vamos a matarlo a Alejandro, vamos a matarlo Hello Si, si Mira, ahorita a las 5 y algo Hace a las 4 y pico, tu tienes 16 años Tu tienes 16 años, tu puedes ir a buscar a Jeremie No me van a dejar Mátalo, ya tu puedes ir a buscar a Jeremie No me van a dejar No me van a dejar Yo te espero en la guagua más cara, no te preocupes Yo te espero en el huevo No me van a dejar, mátalo No me van a dejar, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Yo también limpo la casa y también busco a Jeremie Yo no voy con mi hermano, yo no lo sé, yo no voy para allá Yo no voy para allá Yo no voy para allá Quiten el play, yo no voy para allá Eh, te vas a dar golpe Yo Andri, dame un favor, yo Andri, dame Yo Andri, yo Andri, yo Andri Espérate, espérate, yo Andri, yo Andri Espérate Espérate, que estoy un puiing abrón Espérate Yo Andri, espérate un momento No No Tienes que fregar ahora Tres huevos, dame bala, chiquita No tengo, perra Tú tienes, dame No ¿Cuál? Hola una chiquitica que cabron me coge perra sin gas ahora esta coge esta coge malo si no tenia vida por eso es que fui para arriba de ti yo queria que tu me diera bala yo tengo bala si estoy buscando es hayo hendry, hendry tiene mucha bala hendry dame un mini boom hay de aquello hendry me lo mandaron a fregar me lo mandaron a fregar el pobre hendry ay que falso que paso tio pero un dia yo vi pero un dia yo vi al hombre de tu madre encontre de vida malo xd xd Yoendry, esto es un huevo yoendry Yoendry me añadía toda una cantidad de golpes Damele golpes, dale golpes Dale golpes Yoendry porque no hablas? Porque tu mamá te llame Ay La pobre La pobre le digo que entra Me está a lavar Me está a lavar Que se encab Me está a lavar Me está a lavar No quiero hablar porque sabe que es la venta Buena, buena Te sabrás que no te metí 200 Te sabrás que no te metí 200 Y pico Le mató de nuevo Lejó Fortnite Para mi se mutio Claro que se mutio Claro Estaba bravo porque tenia que la fregar Lavarle todo Luchar Pasar Oh Pero que huevo donde esta? Buscando a fucking balas Por que? Por nada bebe Yoendry a partir No 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 ni No no! ¡Muchas gracias! ARGUE! BUENAS, BUENAS, BUENAS Me mató porque me dio el estazo, sino... Uy, mío, pues puedo hacerle un estazo? ¡Run! ¡DON, DON, DON! ¡Uy, mío! Cásate, como tu madre por detrás Que malo ahí Si Tu deves mucho aim Que lo juges Corre que te cae, te cae, corre Ni yo, ni para atrás Es que no se puede jugar Le di un no scope En serio? Si No, que falso, man No he hecho ya Jajajajaj Queremos al troll, ya no hay? Se ha desconectado No 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 Un despacito Se fue tres huevos, el internet de mierda se fue Un despacito Se fue tres huevos, el internet de mierda se fue No se, no vi nada, pero matame Antes que te mate yo a ti, matame No se ve, no se ve Ya, estás feliz, ya Ahora te voy a matar a ti Habla de sniper No quiero que escuche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Eh? No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo tengo ahora, después que limpio la casa entera A buscar mi hermanito Y yo a pesar nada Con mi mamá andando Y yo aquí limpiando ¿Qué te pasó? ¿Se fue con tu mamá? Y a ti tienen que limpiar la casa completa Y buscar a tu hermano Y no me dejaron ir con ellos ¿Y por qué? ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué ellos son así? ¿Qué mal? ¿Qué mal? No te quieren, Yonder No te quieren Yo no sé por qué No te quieren No te quieren Yo no sé Yo no sé No sé Yo no sé No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y me di un tiro y un tiro bueno se me dio un tiro me quitaste dos me quitaste de 20 la perna 20 y un tiro me dio how do you feel about that? if you feel very bad ¡Suscríbete! porque siempre tengo cero viewers men ¡Está bujado eso! jajajajaj demuteaste a Yuendry no me hables no quiero hablar solo men este es maje Yuendry habla vaya manco gracias gracias si estoy en el no-scope ese si estoy en el no-scope ese si estoy en el no-scope ese ah damn jajaja jajaja minuscope ¿por qué? es ra Volunteer mas muévate Si no tenais peo Que falso el tiro ese A las 1 a las 2 A las 3 pasaron Los tiros Pasaron las una, pasaron las dos Y se fue a la verga Se fue a la verga Se fue a la verga Siempre lo mato, siempre lo mato Se pone rata Se pone rata Yo andré, ¿qué te pasó? Yo andré Y andré, ¿qué te pasó? ¿Te cago en el árbol ese? Ve que sea mentira, yo me abajo Yo me abajo Mierda, esta como ¿Qué tiene yo andré? ¿Y tiene que ser hoy? ¿O cuándo? ¿Eh? Hoy Antes que llegue tu mamá ¿Cómo que no te dio? Jajajajaj Mierda, lo único Ay, ahora te esta pasando problemas Mierda, juay Jajajaj Jajajajaj No, no, jamen No, 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 no No, no, no Gajajajaj No, no, no Yo andré Jajajajajaj ¡Dame ahí! ¡Dame ahí cojones! ¡Yo andere ahí! ¡WHAT?! ¡Y se tira donde fue! ¡WHAT?! ¡A los dos! ¡A los dos men! ¡Ven! ¡Qué tiro más falso! ¡Ven adelante tiro a todos! ¡Y tú también fallas! ¡Jajaja! 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 ¡Yo andere! ¡A lo mejor solo Franco! ¡Dale! ¡Yo andere! ¡Yo andere! ¡A lo mejor solo Franco! ¡Dale! ¡Quiero jugar solo Franco! ¡No! 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 ¡La pino venta! ¡Sano! Yo Andri no me mate así Me voy a Franco Franco Gracias Mira hay tantas cosas nuevas Que posan esos pan nuevos desafíos Solo Franco Yo Andri Solo Franco Solo Franco Solo Franco Solo Franco No sco- No sco- No sco- No sco- No sco- ¡Vamos! ¡Vamos a dar vuelta! ¡Estamos derribados! ¡Jajaja! ¡Que falso el tío! ¡Eh! Yo Henry Es que me pinga el tipo este Tramposo Franco ¿Sabes que es Franco? ¿Se cae mal, eh? ¿Se cae mal, eh? ¿Se cae mal? 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 ¿Se cae mal, eh? Si andres alaga, vamos pelearlo ahi, dale Dale What the fuck, mira, mira cuánta, mira, tres llamas juntas Pero me entro, no, me entro para abajo, dale What the fucker What the fucker, man, what the fucker What the fucker, bro Yvonne, ¿sabes que tú es Franco? ¿sabes que es Franco? ¿sabes que significa Franco? Creo que yo no se que tú sabes que es Franco Yo no se todavía que tu sabes que significa Franco Sigue tomando los escudales No te vayas ayudando, mira como se va Booth tiene miedo man, tu siempre tienes miedo Y asi no puede darme man, que malo eres Con el Franco no puede darme asi Das pena Joendry Con la libertad Otro . ¡Suscríbete! ¡Malo! ¡Das vergüenzas! ¡Das vergüenza a tu familia! Ahora soy el Franco, cobarde ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tu tienes? Ahora es mi turno, no hay pierde aquí Si me te mato tengo que estar aquí, ¿Ves? A ver, caes ahí, ahí lo fallo Ahora me caigo aquí, uuuh Yo tengo que dar un tiro así, ven Porque ahora te voy a dar con tu propia medicina Jejeje, ¿Cuánta vida tu tienes? Casi pero no 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 aquí me siento mal por ti yo andry a 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¿Qué? Así no le doy. Por esta forma no le doy, mira. Trabasa, pero no le doy. Tengo audio viewers, bienvenido al directo. Mira, no puedo salir del playground. Solo tengo que arniciar todo. No puedo salir. Tengo que perder 12 minutos. ¿Qué prefiero? ¿Salgo del directo? ¿Salgo del juego y entro de nuevo? ¿O esperamos de 12 minutos? Y hacemos algo en entrada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué pasa eso, hombre? ¿Cuándo ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que opinan ustedes? ¿ mówi un звонinho o se rep frå happens? Tu opinas, redesposan, que deban kasih lav benim a favour. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y a quién te viajstos por eso? ¿Y a quién te viaj recipients por la mesa. ¿La redema de la prisoner. Hay un звон que seました. ¿ surprisingly tan permanente? coja materiales o 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